cuando se ve bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como lo vieron en el título del día y vamos a estar analizando el próximo pase élite que va a estar llegando para el mes de septiembre yo sé que ya muchas personas han analizado este pase élite pero el día de hoy vamos a estarlo analizando entre nosotros espero me acompañe nuevamente en todo el vídeo se vean todo el vídeo porque ese pase élite se viene bastante bueno vamos a estar viendo si vale la pena conseguirlo o si no vale la pena conseguirlo igualmente le vamos a estar dando el visto a lo que serían cada uno de estos ítems primero que todavía antes de empezar con este vídeo chicos me gustaría que apoyaran con su épico like y compartieran este vídeo con todos sus amigos ya que eso sería de muchísima ayuda para mí ahora chicos hablando con lo que sería la información como primera novedad vamos a estar viendo lo que sería la preventa que actualmente la tenemos disponible si es que si nos vamos por este lado de acá tenemos disponible lo que sería esta preventa ojo con esto chicos porque nos especifican obviamente lo que serían las dos skins del pase élite y junto con esto la recompensa de preventa que es un maquillaje que ya se las especifica a ustedes si no la conocen por ahí se las voy a estar dejando para que más o menos ustedes la vean obviamente esto es para ambos géneros una temática muy sencillita para una preventa quiero decirles solamente chicos y vamos a estar le dando lo que sería un punto negativo al pase élite o a este pase élite ya que no nos especifican un trailer chicos de por sí lo que más me gusta de los pases élite son las animaciones o los trailers como más o menos por acá podemos estar viendo este tiene una animación bastante buena no se especifican el wagger y todo esto y lo otro pero bueno ya esto lo conoce nuevamente ustedes ya se los especificado entonces me hubiera gustado obviamente que esta pre-orden o esta preventa tuviera lo que sería pues un trailer se puede estar diciendo al igual de esto chicos tenemos lo que sería el nombre del pase élite se llama depredadores del abismo y vamos a pasarlo a ver por acá muy rápidamente vamos a cerrar todo esto por acá y actualmente chicos por acá vamos a estar reaccionando a este pase élite como primera recompensa tenemos esta skin para el auto deportivo obviamente todo va a ser con temática de tiburones chicos las skins y todo va a ser temática tiburón está bastante bueno lo que sería la skin del auto deportivo también tenemos por acá lo que sería un avatar por acá tenemos otro avatar chicos con la misma temática obviamente por acá empezamos con lo que serían las camisetas que siempre nos acostumbran a poner solo le cambian lo que sería el diseño del pase élite y nos la ponen por ahí por acá tenemos otro banner una temática bastante buena por acá tenemos lo que sería esta otra camiseta que también acostumbran a poner en estos pases élites ahí está más o menos para que ustedes vean de momento el pase élite va muy facilito o muy sencillo por acá tenemos lo que sería la primera skin chicos una skin femenina una temática se puede estar diciendo que algo buena en lo personal a mí me gusta la temática de bastante facilita lo que sería la skin ahí está más o menos para que ustedes vean obviamente yo sé que muchos de ustedes no les va a estar gustando o muchos de ustedes van a estar diciendo que no que no está tan épica esto y lo otro pero en lo personal a mí me gusta para estar haciendo algunas combinaciones al menos están cambiando lo asiático nos están trayendo temáticas diferentes para estos pases élites vamos a estar mirando más recompensas por ahí tenemos algunas otras recompensas de rellenito por acá empezamos con la skin de armas tenemos lo que sería una car 98 una temática también bastante buena es de por si esas skins no me gustan porque nos traen atributos pero igualmente ustedes por ahí la van a estar viendo chicos déjenme sus opiniones acá en los comentarios si les gusta lo que sería esta temática de skin o van a estar esperando más temáticas obviamente por acá tenemos esta camiseta y acá chicos que esta camiseta es unicef las podemos estar equipando en ambos géneros una temática bastante buena por acá tenemos lo que sería esta mochila ojo la mochila que tiene muy buena animación por ahí pueden estar viendo ustedes sus diferentes partes uy me gusta la temática en el nivel 3 se ve muy épica chicos me gusta la animación que tiene en el nivel 3 vamos a mirarla por este lado de acá ojito muy buena temática uy me gusta lo que sería esta temática chicos de la mochila se ve bastante insana déjenme sus opiniones acá abajo en los comentarios por acá tenemos lo que sería un banner chicos uy me gusta la temática de los banners ojo que tenemos otra skin de arma para la auge una temática también algo sencillita ahí está más o menos para que ustedes vean de momento chicos el pase elite va muy sencillo tengo que decirles obviamente chicos no me ha impresionado la recompensa lo único épico sería la mochila y otras cositas por ahí aparte de eso chicos tenemos por acá un avatar me gusta lo que sería esta temática chicos aparte de esto tenemos por acá otro banner ojito muy buena temática también ojito esta recompensa chicos es como una caja de loot uy me gusta esta temática chicos se la rifó garena con esta caja de loot de esta también está bastante buena para que tenemos lo que sería un paracaídas a ver pues el paracaídas también está bastante bueno el diseño tenemos la granadita ojo en la granada ojo el efecto de la granada what the fuck está muy muy épica en lo personal a mí me gustó este sería el diseño me gusta muchísimo pero me gusta mucho más el efecto que hace al tirarlo ojito pero acá estamos terminando lo que sería el pase elite chicos tenemos lo que sería esta tabla es una tabla bastante sencillita muy épica y ya por último tenemos lo que sería la skin en masculina ahí está más o menos para que ustedes vean creo que tiene buena temática se puede estar diciendo nuevamente le repito en mi gusto a mí me gusta lo que sería esta skin para poder estar haciendo algunas combinaciones no es la gran cosa ni es tan épica que digamos pero algunas cositas podríamos estar haciendo como una especie de combinaciones ahí está más o menos para que ustedes vean chicos pues esta sería más o menos la temática del pase elite las skins están algo pasables quiero decirles solamente chicos que este pase elite voy a estar rescatando algunas cositas que obviamente se ven bastantes épicas vamos a adelantar por acá lo que sería el vídeo lo primero chicos sería la skin es femenina obviamente la skin femenina está bastante buena para estar haciendo algunas combinaciones me gustan cada una de las partes podríamos estar combinando con algunas otras skin al igual de estos chicos vamos a mirar por acá que más podríamos estar rescatando estas skins de armas no me gustan como se los dije vamos a mirar por acá más adelante vamos a mirar la mochila también chicos la mochila está muy buena creo que es lo que más me gustó del pase elite chicos más o menos por ahí la van a estar viendo sus diferentes niveles está bastante bueno lo que sería esta temática déjenme sus opiniones acá abajo en los comentarios yo sé que a más de uno también les va a estar gustando lo que sería esta mochila al igual de esto vamos a mirar por acá más cositas por acá tenemos cositas muy sencillas en lo personal no me gustaron bueno otra cosa que me gustó también y por acá podemos estar viendo sería la caja de loop de esta también está bastante facerita en lo personal me gusta muchísimo ahí está nuevamente para que ustedes la vean una temática bastante buena y ya por último a ver bueno la granada también está muy épica se me olvidaron la granada la granada tiene un efecto también bastante épico y también lo estaría rescatando obviamente este pase elite ahí está más o menos para que ustedes vean vamos a ver qué más tenemos sería lo único que podríamos estar rescatando obviamente a comparación chicos de este pase elite al que tenemos actualmente quiero decirles solamente que hay una gran diferencia y es que algunas cositas del pase elite como que son de mi agrado pues algunas tampoco me gustan mucho quiero decirles solamente pues si este pase elite no tiene recompensas tan épicas tampoco me gustan algunas otras recompensas que van a estar viniendo en el pase elite de septiembre lo único que rescato obviamente el pase elite sería el emote de este que tenemos actualmente es lo único que rescataría y por lo único que lo estaría comprando porque las skins están bastante sencillitas pues tienen una temática muy sencilla a comparación de estas de acá chicos se puede estar diciendo que es al menos estas cambiaron un poquito lo asiático nos implementan una temática totalmente diferente la mochila también vale la pena conseguirla y lo que sería en la cajita de look también me gusta muchísimo aparte de eso la granada el efecto que tiene y las skins chicos como se los acaba de especificar pues tienen muy buenos diseños y podríamos estar haciendo algunas buenas combinaciones de todas maneras chicos este sería más o menos el pase elite comentenme ustedes acá abajo cuál les gustó más y el pase elite que tenemos actualmente o el pase elite de septiembre que va a estar llegando muy próximamente de todas maneras chicos esta sería más o menos la información a bueno aparte de eso chicos miren la mascota que tengo por acá que sería la mascota de tiburón estaría bastante bueno que en el pase elite de septiembre hubieran agregado una skin para esta mascota obviamente lo dejo por ahí para por si garena ve esto y piensa cambiar el pase estaría bastante bueno que implementara una skin de esto de todas maneras chicos ya saben apoyen el vídeo con su épico like compartan este vídeo con todos sus amigos suscríbanse en este canal si ustedes son nuevos activen la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que les voy a estar trayendo próximamente free fire ayer